¿Qué es el estudio bíblico de hoy? La palabra clave para hoy es permanecer. ¿Qué es para ti permanecer? Permanecer significa, para mí, permanecer. Estar ahí, no dice para otros. Así que, Roxana, ¿puedes leernos Juan capítulo 15, verso 1? Así como estamos estudiando la Biblia y conectándonos con Dios y su palabra, queremos invitarte para que este viernes, a través de la señal online, te puedas conectar con los grupos vida para conectarte con el Señor y los sueños que Él tiene para ti. Lo único que tienes que hacer para conectarte a los grupos vida es bajar la aplicación de Zoom a tu teléfono o a tu computadora. Comenzaremos este viernes, 8 de mayo, a las 8 p.m. horario de Texas. Tendremos diferentes grupos de conexión donde tú te podrás integrar a tu nivel. Tendremos grupos para nuevos creyentes, para cristianos ya consolidados y también para líderes, donde podrás experimentar la presencia del Señor y su palabra de una forma diferente. Podrás conocer personas de otros países y de otros lugares con los cuales puedes tener una relación muy íntima con ellos y todos crecer en el Señor. No importa dónde te encuentres, lo único que debes de tener es tu teléfono, tu computadora para poder conectarte con la palabra de Dios. Y no solamente podrás estudiar la palabra del Señor y conectarte con amigos de diferente cultura, también tendremos personas y líderes especializados para atenderte en el área de consejería. Tal vez quieres hablar o necesitas de un consejo, podrás irte a una aula virtual y experimentar el consejo prudente para tu vida en ese tiempo. También vamos a tener una aula virtual donde tú vas a poder entrar, hacer tus preguntas de acuerdo a la Biblia y se te van a poder contestar. Entonces, todo está preparado para poder recibirles este viernes 8 de mayo a las 8 de la noche en horario de Texas y poder conectarnos con Dios y con su palabra a través de la señal online y para seguir creciendo en la fe de nuestro Señor Jesús. ¡Que Dios les bendiga! ¡Chao! ¡Nos esperamos! ¡Sí, claro!